Pizero habla de la relación, o la supuesta relación, que la une, o la unía, con Michel Sobisfer. Además, Macarena destruye a Benjamín y Miguel Arce presenta nueva novia. A ver cuánto le gusta. Adelante, señor director. Perro, Pericote y Gato se juntaron en la inauguración de una clínica odontológica en San Isidro. Y es que, por ejemplo, Miguel Arce reapareció luego de varias lunas para presentarnos a su nueva conquista. A mí me hace feliz ella. Lo apoya 100%. Absolutamente, siempre, de eso se trata. ¿Me puede dar un beso con mucho amor, amor, amor? ¿Te vas a invitar a tu boda, verdad? Este, depende de cómo se porten, muchachos. Así no nos invites, vamos a estar ahí, ¿lo sabés? No, más que nada, saludos, chicos. Gigi, Peluchín, un fuerte abrazo desde acá. La novia de Thor se llama Vanessa Mome. Es guapa, inteligente, evita la tele y está tan, pero tan templada del modelo que no le importan sus antecedentes amorosos. Su currículum amoroso es amplio en las conquistas, es más, me acuerdo que en varios años ha ganado el título al picaflor de la farándula. El cual no hablamos, hermano. No te puedo, no quieres que te queme la película en este momento. No, eso es corto del pasado, el pasado en el pasado se queda, lo que importa es el presente. Todo se ha convertido. Como fue en tu año, no hace daño. Bueno, es una manera, bueno, es una manera de decirlo, sí. Los tórtolos llevan siete meses de relación. Todo un récord para Miguelón, quien ya anuncia sus planes de matrimonio. Especula que esta relación es tan, pero tan sólida de que ya estarían en planes de formalizarla. Sí se han conversado un montón de cosas, pero vamos a ver qué de para un poco más allá, ¿no? Arce consejo de pata, amárrala de una vez, porque chicas así no vas a encontrar. Ya que estamos hablando del amor, 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 quien se apareció luego de su luna de miel fue Mauricio Descanseco, quien en Juan dijo que haya tenido un afer, y que soy Fer. Mauricio, lamentablemente se te involucró en el valor de la verdad. ¿Se dejó entrever de que habías tenido un afer, un romance, algo con Michelle Zoyfer? No, no, ningún afer, ningún romance. Michelle es una persona que yo la conozco desde que estaba como candidata a Miss Perú, ¿no? Y de ahí hemos llevado una relación bonita. Si no pasó nada, ¿por qué tocaron el botón rojo cuando el zorro iba a responder? Según el pizero, si el chupe de Tilly respondía sí, se iba a ganar una demanda del solcito. Carlos Zoyfer ha sido bastante cercano a ti también, porque te ha visto algunos desfiles, algunos eventos. ¿No sabes habrá visto algo que él pueda especular de que tuvieron algo? No, justamente porque ha andado muy cerca a mí, es que no tiene nada que decir. Por eso que lo único que lo pudo salvar fue presionar ese botón rojo, ¿no? Porque si decías sí, lo más probable es que lo demandabas, quizás. Yo no, pero hubiese apoyado, si Michelle hubiese demandado, yo lo hubiese apoyado a ella, ¿no? Michelle. Claro, por supuesto. ¿No hubo una cercanía, un coqueteo, algo que él pudiera interpretar como un romance, un afer o algo? No, 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 no. Ella ha trabajado en rústica, ha cantado, ha hecho sus veninos, con una banda. Bueno, los locales los llenaba y en algún momento, este, Zorro de repente lo que ha visto es cuando lo estuvimos almorzando. Estamos en junio, sin embargo, este evento parecía el día de San Valentín, porque también nos topamos con otra parejita de amigos. A Pamón, lo encontramos junto a su íntima, Brunella Fossa, quien, por cierto, Lucía Unescote, espectacular. Muy bien acompañado por lo que veo. Muy bien. Brunella, otra vez juntos. Acaba de llegar, me estoy saludando. No se hace día común verlos juntos. ¿Ah, sí? ¿Cuándo nos ha visto juntos? Las fotos. Ah, sí, porque somos muy buenos amigos. Somos amigos, pero... Besos de amigos. Hemos venido a saludar al doctor, a felicitarlo por su cumpleaños y por su nueva clínica. Una de las cosas. ¿Cómo se nota que aquí hubo fuego? Casi, casi, si dan un pico saludo. Cuando se dan besos de amigos, también. ¿Ah? Cuando se dan besitos de amigos. Sí, mira. Ah, no, 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 no. Yo veo un beso que juntaban los labios, labios con labios. Cuando te beso, eso me gusta a mí. Cuando te miro, eso me gusta a mí. Te vas a checar a bajar de tonterías, ¿no? Antonio, pero... Los nervios o la conciencia casi los traiciona. Sin embargo, no todo fue amor. Macarena Gastaldo también estuvo presente y descargó toda su artillería pesada en contra del Che Llorón. Y a la novia de Benjamín también se la tiene jurada. Pues según la Argentina, Grace no podría ser su manager porque el gaucho tiene contrato con otra empresa. Y aparte no sé qué se la da de manager porque él tiene todavía un contrato vigente con *** que es su representación por dos años que no lo está cumpliendo. Así que no sé por qué se la da de manager tampoco. Grace no es su manager. Bueno, dice que es su manager. No, averigüen quién tiene contrato por dos años todavía vigente y que no lo cumple. Un besito. ¿Tú trabajarías con Grace para que te represente? No, él dice que le está moviendo el viento. ¿Qué viento le está moviendo más que tú? ¿Tú crees que es una pareja dispareja? ¿Son tal para cual? Bueno, ¿por le da lo decis o qué? ¿Por le da lo decis o qué? No, por muchas cosas. Ah, bueno. Cierra la boca Macarena porque realmente tú no estás autorizada para decirle absolutamente nada a Benjamín cuando fuiste la que te prestaste para hacer eso en el momento más amargo de su relación con Paula Manzana. Y con la complicidad del perro. Fuiste cómplice. Entonces ahora, criticar desde afuera, hacerte la de tus parámetros bien establecidos y la que no te prestas para cosas como las que hace él, el manager o todo sucede juntos, no te deja bien parada porque tenemos memoria. Y no sé por qué basureas a los managers de los demás si tú estás más desaparecida que el cometa Hannes. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? 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 Sí, pues, por eso te digo. A que a nadie lo ve. A nadie lo ve y a nadie lo ve, claro. Pero te das cuenta entonces cómo habla, como Wina, ¿no? En cuanto a Pavón, vamos a ver quién es la nueva incauta de turno, por favor, señor director. A ver, Brunella Fosa. Ella es amiga de los guerreritos. A ver, con el audio arriba, por favor. ¿Y cuándo la ha visto juntos? En las fotos. Ah, sí. Pero eso es lo mío, pero... Esa otra amiga, hemos venido a saludar al doctor, a felicitarlo por su cumpleaños y por su nueva clínica. Pero es la novia, la saliente, ¿qué es? ¿Cómo es? Pavón nunca, nunca... No, no, nunca sabe. Él nunca oficializa. Allá ella sale. ¿Qué momento incómodo es ese cuando estás saliendo con alguien que te gusta? ¿Saben que se gusta que hay algo porque estás saliendo? Y no sabes cómo despedirte, ¿no? Cero de incómodo ahí. ¿Lo ha dicho Adrede ante cámara? No, 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 yo creo que no sabía. Oye, Rodrigo, ¿se han ido juntos a un evento del... No, me refiero al momento de dénse un beso y no sabían a dónde dárselo. A ver. A eso, mira, repito. Mira, eso. ¿No te ha pasado cuando estás saliendo... Tienes que estar dudando porque ya has saldado un beso antes. Ya, pero mira, pero estás saliendo con alguien, ¿ya? Ya. El momento de que te deje en tu casa. Ya. Ya, ese momento de... Te vas a ir rápido. Tienes que bajarte decidida. Ya, bueno, ya. Oye, le he pasado... No, tienes que hacer decir chao. Y de frente. Ya, mañana hablamos o más... Chao. Ese momento... Tiene que ser rápido. Que estás pensando, miércoles, ahora le saco la boca, se la pongo. Le saco la boca, se la pongo. Claro, ¿qué hago? Tienes que ser rápido. ¿Me hago el digno, me hago el esto o me regalo nomás? Yo lo único que puedo decir es que está todo muy bien. Me aguanto o me dejo caer hoy. Si quieres de eso, la haces larga. Si te quieres zafar rápido, dices chao y te bajas del carro. Porque si la haces larga... Porque si es toda la salida y no pasa nada, el momento de la de bajo ya es el... Depende cómo ha sido la salida. Es el momento que hay que aprovechar. Depende cómo ha sido la salida. Sí, ¿no? Claro, uno se da cuenta. Si es que tiene indicios de que podría acabar en un mini-japien. No, porque ya si no le dices, bueno, no te vayas. Oye, justo tengo una botellita de vino arriba. No, este ya sube para... Claro, ¿no? Oye, ¿esa hora qué haces? Porque para ir a tu casa y que estés aburrido también... Vamos a ver una película. Subimos y vemos una película. Tengo Netflix. Claro, ah, me tengo Netflix. Ya sabes cómo termina en Netflix. Uy, me muero, me muero. ¿Cómo te voy a una película que te... ¿Cuál? ¿Esa película? No. ¿Eso? Si te terminas viendo Venus más que Netflix. Sí, es terrible. A todos los... Bueno, porque era un evento de una pasta de dientes, ¿no? No, no, el rato de un doctor. Un cumpleaños. Ah, de un doctor. De todos los que tienen canje, dices. Ah, todos los que tienen... Tienen la misma sonrisa todos, mira. Date cuenta. A ver, mira. No, Pavón no. No tiene cariño. Ah, bueno, no sé si a todos la han puesto querida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡No, no, no! No, no.